¿Se puede? Hola mi amor Si, llegué a casa hace un ratito Pero Llevo un rato fuera Preparando todo eso que dijimos Que íbamos a hacer En esa, en esa, en esa, en esa carita Carita, carita Preciosa Si, claro que te doy un beso Si, ya está todo listo Si quieres venir Y empezamos ya con Esa Limpieza Si, vamos Si amor Ya lo tengo todo preparado aquí Ay, si estoy feliz Porque bueno Desde que anoche me diste permiso Para quitarte Esos puntos negros Maravillosos Si, sé que soy Muy pesada con Con los granitos Pero es que me encanta Me encanta exprimirlos 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 Esa es por darme permiso Pero Te prometo que va a ser relajante No te voy a prometer Que algún granito no te duela Pero Voy a intentar que sea Lo menos Doloroso Posible 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 Vale Primero Voy a limpiarse La carita Que yo sé Que la tienes Muy limpia Pero por si acaso Vale Voy a echar Un poquito de Agua micelar En esa Carita preciosa A ver ahora Que está Mojadito Vamos a limpiar Bien Así Muy bien Mi día Pues Bastante Ajetreado He estado De aquí para allá Todo el día Y por supuesto Pensando en ti Todo el rato Con ganas De venir a casa Y verte Y mimarte Y quererte Tú igual A ti Toco Mimarme ayer Me toca a mí mimarte Oye a ti Muy bien Mi vida Ya tienes la cara Limpita A ver Voy a comprobar bien Que la tengas Bien 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 limpita A ver Si Está perfecta Y ahora vamos con el paso estrella Que Es un paso En el que Voy a intentar Evitar Que no te duela tanto Porque voy a dilatarte Los poritos De la cara Tengo agua calentita Aquí Voy a mojar una toallita Y te la voy a ir poniendo en la cara Para Pues para que el calor Dee directamente con tu piel Y se dilaten los poros ¿Vale? Voy a hacer con esta Toallita Y voy a mojarla ¿Vale? Ahora tú Mi amor Vas a tener que cerrarme Los ojitos ¿Vale? Y no No quema Pero si está calentita Pero no te va a quemar Así que Tú solo Relájate Y disfruta ¿Vale? Muy bien Cierra los ojitos Yo voy a estar Moviéndola por tu carita Pero tú cierra Los ojitos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra los Cierra los Cierra los Cierra los Y Disfruta Disfruta Del vapor En esa carita Preciosa Que tanto Que tanto Adoro Te quiero Mucho Me encanta Vivarte Ya lo sabes Y estas cosas Me hacen muy Feliz Aunque También Los Granitos Pues Me da Bastante Placer Quitarlos Ya lo sabes Pero Quitando eso Sabes que Me encanta Hacer estas cosas Para ti Notas el vapor En la carita Mi vida Te quema No ¿Verdad? Vale Así ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Si, la cena está pedida, no te preocupes Pedí a domicilio que hoy es un día especial Si, pedí pizzas Y después jugamos a algo, ¿no? Si, jugamos a la play o nos ponemos en el PC a jugar como tú quieres Ah, vale, perfecto Desde que terminemos, comemos y nos vamos a jugar un ratito antes de dormir Muy bien, voy a quitarte esto ya Muy bien, mi amor Estás rojito, pero es normal Vale, ahora tienes los poros abiertos Así Están perfectos Va a salir todo muy bien No va a hacer falta que apriete mucho ni nada Te lo voy a quitar con estos utensilios de aquí Que son especiales para la piel Aquí tenemos uno y dos Esto es para apretar y que salga Y con esto se lo puedo abrir Se pincha un poquito la piel cuando el grano es un poco más rebelde Vale Voy a utilizar este Y voy a coger un algodón para ir dejando los restos de basura que te vaya quitando Vale, mi vida Vale, vamos allá, ¿vale? Antes de que te cierres los poritos A ver Vale Vale Muy bien ¿Qué tal te duele? Ah, perfecto Si es que el paso del vapor es imprescindible Porque si no se abren los poros, mi vida Pues suele más A ver en la nariz ¿Qué es donde más tienes? Vale Vamos a apretar un poquito Perfecto Muy bien Muy bien, cariño Te estás portando súper súper bien Muy bien, mi amor ¿Te duele? Si te duele, paro, ¿eh? Que no quiero que sufras nada Muy bien, cariño A ver Esto es tan satisfactorio para mí A ver Muy bien A ver La barbillita Que aquí se acumulan bastantes puntos negros Muy bien Estás aguantándolo muy bien Mi cosita guapa A ver Perfecto, cariño Aquí hay algunos que tengo que pinchar Aquí hay algunos que tengo que pinchar Aquí otro Y aquí otro Y ahora Los voy a quitar Este te duele un poquito Lo siento, mi vida Te quiero A ver Otro Otro aquí Y otro Allá Ya está No te veo No te veo más Ay, mira Aquí hay uno chiquitín Yo creo que es el último Yo creo que Que sí Ay, esto es por todo También, mi vida No Sí Esta es un poquito rojito Pero nada Esto se va ya Porque vamos a cerrar ahora Los poros con agua fría Y algún que otro Producto 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 Y te vas a sentir Muy 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 bien Cariño Vale Ahora voy a limpiarte otra vez La carita Por si se ha quedado Algún resto de suciedad Vale A ver Muy bien Perfecto Cariño Te sientes bien Perdón por ser Tan preguntona Pero que quiero que te sientas Lo mejor posible No quiero hacerte Sufrir Ni un poquito Ni un poquito Muy bien Está todo limpio Ahora Voy a poner Una mascarilla Facial Que como bien pone aquí Es de un minuto Minimiza los poros Y tiene efecto calor Desde que te la ponga Vas a sentir Calorcito en la piel Un calorcito muy agradable La verdad Voy a ponértela Voy a ponértela Yo creo que así es Suficiente Noto el efecto en las manos Muy bien Muy bien Coriño Muy bien Déjatela un minuto Yo me voy a lavar Aquí las manitas Si Matas el calorcito Verdad Coger una toalla Para secarme Qué tal Qué tal Sí es un calorcito Super agradable La verdad Qué tal Yo creo que ya Podemos ir quitándola No Voy a coger un almohadón Voy a mojarlo Una agüita Y voy a ir quitándotelo Vale A ver A ver cariño Muy bien Vamos a quitarlo Todo bien Vas a sentir un frescor Increíble Cuando te lo retire A ver Un poquito por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya no queda mucho Y ya estaría Voy a secarme Un poquito Las manos Qué tal Sientes la piel Verdad Es que A mí Personalmente Me encanta Esa mascarilla Porque cuando Está haciendo efecto Pues da el calorcito Ese Super característico Pero después Cuando la retiras Te deja Un frescor Increíble Y es como Una sensación Pues Super placentera Esa combinación De Pues calor Frescor Ya No está tan Rojito Ya se te están Cerrando Los poros Y la verdad Que se nota Bastante Que te ha quitado Un montón De puntitos Negros Y ya vamos Con el último Paso Mi vida Que es Ponerte Una cremita Hidratante Esta cremita Es Maravillosa No tan Maravillosa Como tú Pero es Maravillosa Te ha gustado Voy a echarte Un poquito A ver Con una Pulsación Es suficiente A ver A ver Cariño Vamos a extenderla Muy bien Por toda esa carita Tan bonita Que me llevas Muy bien Vamos a dejar Que la piel absorba Todo Muy bien Perfecto Que tal Ves que no era tan malo Y llevo un montón De meses detrás De ti Para hacértelo Y no me dejabas Si ya En nada Tendrá que venir Repartidor Claro Si yo bajo No te preocupes Tú pones la mesa Y después Jugamos a algo divertido ¿Vale? Yo también te quiero Mi vida Espero que te haya gustado Mucho Te amo Nos vemos ahora ¿Vale? Si